Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Amiga, amigo, date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas, que lo requieres, y date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad. La naturaleza tiene ritmos, y tu vida también. En ocasiones, no actuar en el momento erróneo es quitarte energía, y no parar cuando lo necesitas, pues con más ganas. Siempre, en todo caso, hay que saber medir nuestros tiempos, nuestros ritmos. Por ello, si necesitamos descansar, hay que hacerlo. Es el momento apropiado para recuperar las energías de nuestro organismo. Cuando se sientan cansados, cuando sientan que ya sus esfuerzos están menguando a descansar, de otro modo, lo que estemos realizando puede hacerse hasta con mala calidad. Ah, pero eso sí, cuando sea momento de actuar, cuando sea momento de estar súper hiperactivo, amigas, amigos, hay que ponerle todo el énfasis a nuestras actividades y coordinarlas, desde luego, de una manera adecuada entre nuestros movimientos físicos con nuestro intelecto. Esa es la clave del éxito.